JARABE COLMETOX 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 Estaremos, por supuesto, Conexión Grupera. Yo quiero agradecer a través de esta entrevista la invitación de estos muchachos porque ahí estaremos bien presentes. Estaremos entrevistando a las agrupaciones, invitadas a los padrinos. Estaremos entrevistando a la gente, qué le desean a la banda en este segundo aniversario y lo que viene. Así es que próximo 9 de mayo, el lunes, no ponga pretexto, ahí nos vemos en la Plaza de San Agustín, si no me equivoco, pero ahorita ellos les van a decir bien en dónde, a qué horas, qué agrupaciones son las que están invitadas, quiénes van a ser los padrinos, todos los datos. ¿Quién me puede platicar un poquito de este evento del 9 de mayo, el segundo aniversario de la Flor de Santa Mónica? ¿Quién me platica? A sus órdenes, compa Memo. Este próximo 9 de mayo estaremos iniciando el evento en la Plaza Principal de San Agustín. Quiero reiterar algo bien y que quede claro, va a ser un evento totalmente gratis. No va a haber cobranza de nada, ni de estacionamiento, ni nada. Va a ser totalmente gratis para la gente de San Agustín, para nuestra gente de San Agustín que nos ha apoyado en estos dos años, que nos ha echado la mano, va a ser para ellos nada más y para la gente de los alrededores, por qué no decirlo también. Va a haber muchísimas sorpresas, va a haber grandes invitados, va a haber muchísimas sorpresas para la gente del pueblo de San Agustín. El evento empezará a las 7 p.m. A las 7 p.m. váyase acercando a la Plaza Principal de San Agustín, porque ahí estarán por ahí alrededor de las 8, mis compadres de Conexión Grupera, entrevistando a todos los invitados. Es correcto. Y bueno, me pueden platicar un poquito, bueno, más que a mí, a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha, quiénes son los invitados, quiénes son los padrinos, porque hay también otra agrupación que está cumpliendo un aniversario, ¿no? Exactamente. Más que nada, eso le corresponde a mi compa Beto, porque él también es maestro y director de esa banda. Perfecto. Vamos a platicar con el compa Beto, quiénes son los invitados y quién es esa otra agrupación que también estará celebrando aniversario. Mira, bueno, en lo que me corresponde, tengo otra banda que son de puros chavitos, que van a cumplir ahí su primer aniversario y también se van a integrar ahí al equipo. Igual, pues el primer invitado, no sé, a ver, ¿quién dice el primer invitado? ¿Qué te parece si el padrino lo destapamos ya cuando me vas a decir, es que ya se va a acabar la entrevista, güey, ya destápalo. El primero, nuestros amigos los perros del barranco, ¿quiénes son? Es una agrupación de ocho integrantes, nueve, que son de Santa Cruz del Astillero. Hace como aproximadamente unos cuatro o cinco meses tuvimos la fortuna y la invitación de parte de ellos de ir nosotros a su cuarto o quinto aniversario, no recuerdo, pero el chiste es que fuimos a tocar. Entonces, pues hicimos cambalache, oye, ¿qué onda? Yo ya fui, ahora tú ven, ¿qué onda? ¿Cómo ves, Simón? Y nos van a echar la mano. Bueno, ahí estarán los perros del barranco. Segundo, estarán los caminantes. Los caminantes estarán echándole ahí también de gritos todavía, señores. A su larga trayectoria estarán echándole ahí todos los éxitos que toda la gente, pues de antaño, pues le gusta. Perdón que te interrumpa. Los caminantes de Supe Perder, de todo esto, ¿sí? Claro, no los caminantes que van allá a Talpa y todo eso, ¿no? Son peregrinos. Ah, es correcto, es correcto. Yo andaba errado, o sea, los caminantes de esas rolitas. Hijo de eso, qué barbaridad esta agrupación del ayer, que bueno, para los que somos de ese tiempo, bueno, pues la neta, una muy buena agrupación. Y no me sabía esa, ¿eh? Excelente, excelente. Esa va a ir, ellos también. Ahora, la tercera, van a ser una banda de Guanajuato que se llama Banda Mi Buen. Estará también ahí bien presente, Buena Vibra, perdón. Buena Vibra estará bien presente ahí, en lo que es el segundo aniversario. La cuarta, pues ese sería ya como el último, como la cereza del pastel. Estarán sus servidores, la Banda Flor de Santa Mónica también. Estará por ahí también Banda Explosiva de San Agustín. Se me hace falta uno, muchachos, recuérdenme. El ballet también, Metzonali, por ahí saludos, saludos al profesor. Habrá un ballet folclórico, el cual nos estará acompañando en lo que Banda Flor de Santa Mónica, se avienta por ahí unos zones, unas rancheritas, no sé, cualquier canción que a ellos se les acomode por el hecho de ser ballet. Entonces estarán ahí al inicio de que nosotros subamos al escenario. Y pues la cereza del pastel, ¿qué te parece si la dejamos más al ratito? Que son los padrinos. Perfecto. Bueno, pues me sorprende porque yo sabía el elenco y ya está aún más los caminantes. Y ya le decía esta agrupación en Delayer que tuvo un éxito tremendo. Y bueno, prácticamente ahí está estos invitados que los van a hacer pasar un rato agradable. Va a ser completamente gratis. Usted de los alrededores, no necesariamente de San Agustín, de ahí de los alrededores, puede llegar, puede disfrutar de un rato. Y bueno, va a estar el ballet y no el ballet parking, porque bueno, no le van a cobrar ahí el estacionamiento ni nada de eso. Va a ser el ballet que va a estar ahora sí que adornando ahí las canciones de mis compas de La Flor de Santa Mónica. Y bueno, estaremos este 9 de mayo. Por supuesto, Conexión Grupera estaremos ahí presentes, porque vamos a entrevistar a las agrupaciones, vamos a entrevistar a las personas que van a asistir. Y luego estaremos, por supuesto, pasando ese video. Y bueno, señores, ¿qué viene para ustedes? Pasando, ahorita andan con el ajetreo de preparar este evento y todo el rollo. ¿Qué viene para ustedes? Son una agrupación relativamente nueva, pero con mucha experiencia. ¿Qué viene después de esto? ¿Con qué siguen? ¿Van a promocionar algún tema? ¿Van a hacer promoción en algunos lares? ¿Van a estar un poquito calmados? ¿Qué van a hacer? No, pues más que nada darle promoción a nuestro primer tema. Este, tratar de que se oiga por todo México, por todo Estados Unidos. Y darle para adelante, este, lo que nos gusta hacer. Pues disfrutamos hacer la música. Es bueno, yo en mí tengo ya varios años aquí, en otras agrupaciones, haciendo arreglos, haciendo cosas. Y la verdad, pues me encanta hacer esto. Y la verdad, yo hice este proyecto, me enamoré de este proyecto. Y la verdad, como hacía Don Cruz, hasta no irla en todos los rincones de todo el mundo, voy a descansar. Entonces, la verdad, quiero poner la banda hasta donde tope. Perfecto. Y bueno, pues este muchachón quiere llevarlos a todos lados de Estados Unidos, mijo. ¿Usted le gustaría ir de gira a Dallas? Claro. ¿Y a Texas también? Otra vez, de una vez. De una vez, ya andando por allá, ¿no? O sea, digo, estaría chido ir a Dallas, ¿no? Sí, pues ya que a Dallas hay que... A Dallas, Texas, a presentar, a que conozcan a la banda Flor de Santa Mónica. Claro, a presentar lo más nuevo que traemos, a echarle con todo aquí. Es correcto, este muchacho no se agüita, él sí quiere ir a Dallas y todo. Y de esos necesitamos que sean aventados, que quieran ir al extranjero y todo el rollo. Vamos a continuar con más. Y bueno, invitándolos para que, bueno, platíquenme de video, porque yo quiero invitar a la gente a que sus videos, si tienen y si no, cuando tengan, los disfruten aquí en www.gemedios.com, en la programación de videos. Y también en Conexión Grupera, en Televisión por Internet, y bueno, en algunos otros lares donde vamos a estar promocionando este video. ¿Ya tienen video? ¿No tienen? ¿Van a ser? ¿Qué onda? ¿Quién me platica? Hasta el momento, ahorita no hemos tenido más que nada tiempo para hacer lo que es el video. No tienen tiempo los muchachos. Exactamente, no tenemos tiempo. Por el hecho de que ahorita estamos en el ajetreo, lo que es para el segundo aniversario, estamos afinando detalles, estamos dando aquí, dando allá. Entonces, tenemos piensos de hacerlo ya pasando lo que es el segundo aniversario. Ya después del 10, del 11, ya que agarramos nuestra fiesta nosotros, ahora nos toca a nosotros, entonces ya después vamos a ponernos a platicar para ver cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, qué historia nos gusta y todo ese rollo. Ahorita los únicos videos que tenemos, compa Memo, son los que están en YouTube. Ahí búsquenos, como banda Flor de Santa Mónica de San Agustín Jalisco. Ahí van a aparecer, van a aparecer desde que iniciaron estos chavos, digo estos porque a mí me tocó entrar después, desde que iniciaron hasta ahorita, hasta lo más nuevo que estamos promocionando, que se llama Amame Ya. Perfecto, y bueno, aquí sí te tocó hablar, ¿a ti es al que brinqué aquella vez? ¿O fue al Roque? No, no, fue al Roque. Fue aquel muchacho que se me olvidó, se me olvidó. Pero, no, pero luego... Arturo Roque, saludos, ahí estamos. Un saludo para el Arturito, y bueno, ya que andamos entrando en detalles, pues ya ahora sí, platícanos del padrino, ¿no? Bueno, el padrino, será nada más y nada menos, señores, que la incontenible banda Astilleros. Estará nuevamente, estuvieron por ahí acompañándonos en el primer aniversario, bueno, no me tocó pues, pero pues ahí andaba. Y ahora nos va a tocar como padrino. Ahora va a estar la incontenible banda Astilleros nuevamente en el segundo aniversario en la plaza principal de San Agustín. Gratis. Gratis, gratis, gratis. Otra cosa que quiero decirte, compadre Memo, que estaremos vendiendo, haciendo venta de cerveza, por parte de Banda Flor de Santa Mónica. Todo lo que se saque va a ser para recuadar fondos para lo que es el pago del escenario, el pago de viáticos de los invitados, bla, 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 hasta para la revista. Vamos a sacar ahí. O sea que póngase bien pedo, consuma un chingo de cheves, si no nos va a llevar al fracaso. Así es que vamos a vender cerveza nosotros, entonces la vamos a vender a un buen precio para que toda la gente se la pase a gusto en esa tarde noche. Es correcto. Entonces, vayan en, vayan en Conced. Recordar también a toda la gente que nos apoya, a toda la gente que ha estado preguntando cómo le hacemos para hacer este tipo de eventos, gracias al patrocinio de todos los muchachos y Banda Flor de Santa Mónica. Exactamente, tenemos varios meses ya preparando esto, no hay políticos involucrados, nuevamente a la gente que pregunta, nadie, solamente Banda Flor de Santa Mónica. Oye, qué bueno que toque este punto, ¿lo andaban politizando, andaban metiéndose en algún partido diciendo que ellos o qué? Exactamente, se quisieron ahí como... ¿Quién? ...el cuello, pues no decir nombres. No, no, sí, ¿qué partido? A mí dime. No, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir, no. Verde, naranja, azul, ¿qué onda? Morado, azul. ¡Ah! ¿El humanista o qué? Hubo varia gente de ahí, de los alrededores, pues que se anduvo parando ahí el cuello, pero pues este, nosotros los dejamos ver. Quiero decirle que aquí las personas que tuvieron que ver para que este evento se llevara a cabo es el pueblo de San Agustín y los patrocinadores que son Bar Cachito, Bar Bar Chelona, Tacos Camichín y si no me equivoco hubo uno más por ahí, nada más esos tres, ¿verdad? y pues obviamente Banda Flor de Santa Mónica y también, también los chicos de la explosiva Banda San Agustín que también tuvieron que ver ahí en el apoyo económico para todos los gastos que se van a llevar ese día. Perfecto, aclarado el punto, políticos, no se cuelguen de cosas que no son de ustedes porque bueno, luego si sale bien, nosotros y todo esto, si sale mal, no, nosotros ni en cuenta y todo esto, pero bueno, ahí está por recursos propios y ¿sabe qué? Neta, ya hablando en serio, vaya y pisté bien machín porque si no los muchachos van a quedar endrogados, endeudados y la casa pierde, si es que ese día es más, hasta yo les voy a ayudar con una cubeta, vamos a pasar ahí en toda la plaza con el Six de Chela, ¿ok? Ya nos vamos a despedir agradeciendo el favor de su atención, invitándolos para que sigan Conexión Grupera porque gracias a usted ya tenemos más de 11.400.000 reproducciones y con este video, por supuesto que vamos a tener muchas, pero muchas más, pero lo quiero ver el próximo lunes, 9 de mayo, ya lo escuchó, a partir de las 7, usted ya acérquese, ya salió de chambear, hay que pasar un rato agradable, hay que caerle el 9 de mayo en la plaza de San Agustín, ahí estará Conexión Grupera, celebrando y participando en esta celebración, en este festejo de la banda Flor de Santa Mónica. Mi querido Chago, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario a ti, Memo, a toda tu producción, a toda la gente que colabora en Conexión Grupera y principalmente también a mi compa Lobito y el Caguamo, que estarán amenizando lo que es el evento, estarán ahí echando la guaguara en lo que por los demás nos acomodamos, la gente se acomoda para subir a lo que es al escenario. Muchísimas gracias, ahí nos vemos, no falten. Señores, bueno, pues ustedes hablaron mucho, pero bueno, despídase, gracias. Bueno, nos despedimos, como les digo, yo soy Jordán, toco la tuba en Banda Flor de Santa Mónica y un saludo para todos los que nos apoyan, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya, esperamos seguir contando con su apoyo. Mi nombre es Salvador, de antemano muchas gracias, Banda Flor de Santa Mónica. Muchas gracias por todo el apoyo y esperemos síganos apoyándonos. Mi nombre es Néstor y ahí estamos a la orden. Gracias, yo soy José, apoyen a la banda, hay like a la página, gracias. Nos despedimos, muchas gracias, sigan apoyando a la banda y lo más nuevo, ámame ya. Nos vemos 9 de mayo, Plaza Principal de San Agustín, muchas gracias. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos, compadre, ánimo. Eso es para todos ustedes, saludos a San Agustín, mi esposa, fanses, ahí estamos a la orden. Perfecto, a nombre de todos, muchísimas gracias, nos despedimos. Esto fue Conexión Grupera y ellos son... Banda Flor de Santa Mónica, la única del rancho. Adiós. Jarabe Colmetox Extraforte, un concentrado de extractos naturales que combate de forma eficaz los casos de catarro, tos, gripe, asma, resfriado y problemas de vías respiratorias. Sus ingredientes, Sauco, por su acción sudorífica medicinal, Eucalipto, capaz de eliminar los microorganismos causantes de las enfermedades infecciosas, Cordolobo, con propiedades antiinflamatorias de vías respiratorias, Propóleo, que es el antibiótico y antiviral natural, Bugambilia, para frenar tos y enfermedades pulmonares, y miel por sus multipropiedades curativas. Ayúdate con Colmetox Extraforte de la Colmena, tomando dos cucharadas soperas en la mañana y en la noche. La Colmena, contigo en esos momentos que saben a miel.